1, 2, dale a play, déjala sonar, 2, 3, todo el mundo, es hora de bailar Suéltate y déjate llevar a tu sueño a fin realidad, sigamos no te pares, muéstrate tal cual Let's dance, dance, dance the party, ya no se puede parar, let's dance, dance, dance the party, vive nuestra fiesta Let's dance, dance, dance the party, come on, come on, vívela, let's dance, dance, dance the party, la fiesta solo acaba de empezar Empieza a bailar, ahora eres tú, no, no, no eres el montón, en la pista eres lo más Dame más, déjate llevar, si te atreves te saldrá mejor, arriesga, grita fuerte, más, más, más Let's dance, dance, dance the party, ya no se puede parar, let's dance, dance, dance the party, vive nuestra fiesta Let's dance, dance, dance the party, come on, come on, vívela, let's dance, dance, dance the party, la fiesta solo acaba de empezar Es un paraíso de música para bailar, deja que te envuelva todo el mundo, todos juntos, vamos a bailar Ya no hay excusa, ya no hay vuelta atrás, porque esta fiesta no se va a parar Estamos juntos, ¿para qué esperar? Llegó el momento para celebrar Let's dance, dance, dance the party, ya no se puede parar, let's dance, dance, dance the party, vive nuestra fiesta Let's dance, dance, dance the party, la fiesta solo acaba de empezar Let's dance, dance, dance the party, ya no se puede parar, let's dance, dance, dance the party, vive nuestra fiesta Let's dance, dance, dance the party, come on, come on, vívela La fiesta solo acaba de empezar Jornal church, ya no se puede parar, let's dance, dance the party, live nuestra fiesta who loved it Just wat desemine, se puede parar, let's dance, dance the party, suspend, rất to boky, Geme świe, gia paude